que rollo amigos aquí les traigo un nuevo video para el canal entérate del chisme en esta ocasión estaremos hablando sobre el pájaro ortiz ex cantante este ex integrante banda los cuisillos así es amigos el día de hoy el pájaro salió a aclarar la situación a desmentir su fallecimiento su muerte amigos el está muy apenado pidió disculpas a toda su gente a todo su público e incluso a sus padres amigos que estaban bastante preocupados amigos familiares estaban bastante preocupados no sabían si esto en realidad era verdad que es lo que estaba pasando y esto claramente era solamente publicidad aquí les voy a mostrar las palabras del pájaro ortiz muy apenado pidiendo disculpas y totalmente este pues mintiendo su muerte en sus redes sociales como es su página de facebook hola qué tal me veo en la triste y penosa necesidad de aclarar esta situación que se salió totalmente de control una persona de mi equipo de trabajo hace unos días había comentado sobre la idea de hacer una imagen mía con un moño negro para publicitar o anunciar el lanzamiento de esta canción que se iba a lanzar el día de hoy que se llama mi funeral la cual digo iba porque no se va a estrenar porque siempre estado en contra del morbo para crear vistas me había propuesto esta idea y no sé si no fui muy claro al decir que no estaba de acuerdo pero como muchos ya saben hace unos días tuve que salir de la ciudad y no tenía señal en donde estaba entonces no sé en qué momento se tomó la libertad o el derecho esta persona de publicar esta imagen con una leyenda que no deja nada claro que da lugar a pensar muchas cosas mi papá me imagino lo que ha de haber sentido mi familia mis amigos al ver esta imagen yo estoy impactado yo me enteré por otras fuentes lo que estaba pasando en donde estaba y me tuve que regresar al pueblo para agarrar señal donde agarrar la señal para poder reaccionar esto fue ya tarde me comuniqué con mi papá me dijo que esta persona ya se había comunicado con él obviamente le dijo que era para hacer promoción de la canción que se iba a lanzar el día de hoy pero claro que se preocuparon mi familia mis amigos se me hace totalmente una estupidez porque yo jamás habría estado de acuerdo en que publicaran algo así creo que con eso no se juega y no se vale creo que hay mucha gente que está muy molesta yo estoy muy molesto esta persona ya no trabaja conmigo automáticamente quedó fuera del equipo de trabajo me ayudaba a llevar la página de facebook solo tenía acceso a la página de facebook si se dan cuenta en instagram no se publicó nada ¿por qué? porque en instagram solo tengo acceso yo y nadie más y bueno amigos aquí como pudimos escuchar el pájaro ortiz ya completamente quitó de su equipo de trabajo amigos a esta persona que llevó a su página de facebook que hizo esta publicación de mal gusto pues no mal gusto pero si hizo esto para darle promoción a pues a esta situación a esta canción que iba a sacar el día de hoy amigos pero como pudimos escuchar en palabras de él dijo no voy a sacar ya porque nunca le ha gustado a él crear morbo para generar vistas pues claramente esto ya es fuera de morbo esto ya es algo bastante delicado amigos fingir la muerte de una persona es bastante pues mal amigos es bastante doloroso porque en la música tienes fanáticos que escuchan tu música de repente tienes tus fanáticos que escuchan tu música siempre que a pesar de cualquier tema que saques lo van a escuchar te van a apoyar te van a dejar un comentario bonito y claramente toda esta gente todo este público se preocupó por el pájaro ortiz amigos ex integrante de vándalos cuisillos que la verdad la gente la está pasando bastante mal aquí se confirma 100% que es mentira amigos él mismo lo desmintió pidió disculpas públicamente amigos eso es de hombres reconocer cuando comete un error ya sea él o sea de su propio equipo amigos pero se encuentra completamente bien bien